Yo sé que el informe es duro, pero no nos pongamos nerviosas. Bueno, gracias, presidenta, señor defensor del pueblo, equipo de la Defensoría del Pueblo, señorías. El año pasado yo tuve la suerte de representar también al Grupo Confederal en la presentación del informe de la Defensoría del Pueblo de 2016. Era el último informe de la señora Becerril. La señora Becerril, antes de ser defensora del pueblo, como sabe toda esta Cámara, había sido diputada, vicepresidenta de este Congreso y alcaldesa de Sevilla por el Partido Popular. Y yo le pregunté a la señora Becerril una cosa que creo que era bastante evidente y era si no pensaba que ser un ex alto cargo del Partido Popular ponían entre dicho su capacidad de ser independiente para ser la defensora del pueblo. Una institución que, como bien saben, se creó expresamente para defender a los ciudadanos y a las ciudadanas de los abusos de las administraciones. Ella nunca me respondió ni tampoco me ha respondido el Partido Popular, pero es verdad que con los hechos se demuestran las cosas. Y este año, con el señor Marugán al frente de la Defensoría del Pueblo, se ha demostrado hasta qué punto es importante que la Defensoría del Pueblo sea independiente del partido en el Gobierno y hasta qué punto es importante que el Partido Popular no pueda parasitar y patrimonializar las instituciones que son de todos los españoles y las españolas. Quizás porque usted no es sospechoso de favorecer al Partido Popular, este año se han presentado 25.000 expedientes frente a los 17.000 del año anterior. Y podemos decir que el señor Marugán efectivamente ha hecho un buen trabajo. La señora Becerril, por ejemplo, tardó una semana en enviar a su equipo al CIE de Aluche a pocos kilómetros de aquí después de las protestas del 17 de octubre de 2016 y usted en apenas tres días envió a la cárcel CIE de Archidona un equipo para hacer un informe muy crítico que las organizaciones de derechos humanos han agradecido mucho. Uno de los episodios más truculentos del ausente zoido también, esa ocasión que se saldó además con la muerte de Mohamed Bouderbala. No escuchamos tampoco ni una sola palabra por parte de la Defensora del Pueblo, por parte de la señora Becerril, de que se pidiera hasta un año de cárcel para Casandra Vera por poner un tuit con un chiste sobre Carrero Blanco. Y, sin embargo, sí le hemos escuchado a usted ser bastante duro en sus críticas porque se trata de encarcelar al rapero Baltonic por una canción que llamaba Ladrones a los Borbones. Tibia es lo mínimo que podemos decir de la actitud que mostró la señora Becerril con el caso del almacén de gas de Doñana. Y, sin embargo, sí hemos visto como usted decía con firmeza que a veces las Administraciones hacen un análisis superficial de los riesgos sin entrar a la concreción y al detalle. Y eso se lo agradecemos todos los que queremos dejarles un país y una tierra mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas. Así que sí, podemos decir que el señor Marugán ha hecho un mejor trabajo, pero seguimos pensando que la ciudadanía en nuestro país no necesita ningún tutelaje y que sería mucho mejor que pudiera haber una elección directa de la Defensoría del Pueblo porque los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país saben perfectamente quién defiende mejor sus intereses y eso garantizaría, en cualquier caso, la independencia de la Defensoría del Pueblo. El informe de este año, como han dicho los portavoces que me precedían, pone por primera vez en el centro del debate las brutales consecuencias que han tenido los recortes en sanidad, en educación, en vivienda o en servicios sociales, el impacto que eso ha tenido en nuestra gente y eso nos parece un avance. Una de las miles de personas se han dirigido a usted por los insoportables retrasos que se están produciendo en materia de dependencia, personas dependientes y sus familias que tienen la ayuda concedida y, sin embargo, no la están cobrando, están en un auténtico limbo para la dependencia. En la misma línea, usted ha dicho que es posible que la congelación de las pensiones sea inconstitucional. Mi grupo está convencido de que esto es inconstitucional y de que congelar las pensiones o subirlas a una cifra ridícula, como ha hecho el Partido Popular, rompe uno de los consensos fundamentales de la democracia y, por eso, nos alegra que usted sí haya escuchado a los miles de pensionistas que han salido a las calles en los últimos meses. Además, este informe destaca una cuestión que hemos denunciado aquí muchas veces y es que la justicia, que no tiene medios suficientes, genera una justicia para ricos y una justicia para pobres y no se ha olvidado usted de esas 13.000 personas que solicitaron la nacionalidad entre 2010 y 2013, hace cinco u ocho años y, sin embargo, todavía no tienen respuesta. No les han dicho ni que sí ni que no, no tienen respuesta. Uno de los motivos por el que hay decenas de personas migradas que llevan encerradas en Barcelona más de un mes, les animamos a que se reúnan con ellos porque, efectivamente, van a conocer bien los mecanismos que las Administraciones están usando para vulnerar sus derechos. Usted ha criticado también el sistema de asilo, un sistema descoordinado, desigual, que bloquea la vida de miles de personas en forma de expedientes. Compartimos su preocupación. Es verdad que hay que hacer un reglamento para la ley de asilo, pero lo que más necesitamos, señor Defensor del Pueblo, es voluntad para acoger. Y para eso hace falta más que reglamentos, hace falta tener un poco más de corazón y un poco más de compromiso con los derechos humanos que este Gobierno del Partido Popular. Lo dicho, creo que han hecho ustedes un buen trabajo. Le voy a hacer algunos comentarios con un ánimo constructivo. Este año millones de personas, millones de mujeres hemos salido a las calles en nuestro país para exigir, de una vez por todas, igualdad salarial, para decir que nos queremos vivas, para decir que de vuelta a casa queremos ser libres y no queremos ser valientes. Y eso ha tenido como consecuencia que usted ha pedido el cumplimiento del Pacto de Estado de Violencia de Género. Es cierto, pero creemos que para estar a la altura de las mujeres de nuestro país, su institución tiene que ser mucho más contundente. Es hora ya de que nuestro país incorpore el Convenio de Estambul a su legislación y es urgente que todo el sexo sin consentimiento se considere violación. Da igual si eres la víctima de la manada, da igual si tienes pareja o da igual si estás ejerciendo la prostitución. Y además, dos años después de su entrada en vigor, nos parece que ya es hora de saber cómo está mermando la calidad democrática de nuestro país la ley Mordaza. Sé que usted ha pedido más información a las delegaciones del Gobierno porque estoy segura de que es consciente como nosotros de que esta ley está mermando la calidad democrática de nuestro país. Le pedimos que informe a la menor brevedad con detalle sobre estas informaciones. A mi grupo le preocupan enormemente también las vulneraciones de derechos humanos que se están produciendo en los centros de internamiento de extranjeros, pero también en esos centros de acogida en la frontera sur que se han convertido por la vía de los hechos en centros de internamiento de extranjeros y la situación de los niños que migran solos, que siguen sin ver protegidos sus derechos como los niños que son. Y estamos viendo cómo se les sigue haciendo la infame prueba de la muñeca y cómo no se les está documentando adecuadamente. Es intolerable también, y nos parece que hay que poner más énfasis en esto, que España, que está condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siga realizando devoluciones ilegales terrestres y marítimas. Yo misma me tuve que desplazar a Melilla para comprobar en unas cámaras de seguridad que en un naufragio en el que murieron siete mujeres, esas mujeres habían sido víctimas de una devolución en caliente marítima. Este Gobierno está incumpliendo los derechos humanos en España y es hora de que se tomen medidas urgentes. Por último, no quiero dejar de mostrar mi preocupación por la situación de las personas presas. No solo se está vulnerando el derecho a la salud de las mujeres de las personas presas, sino que, además, estamos viviendo unas situaciones de aislamiento descontroladas, tanto en las detenciones como después en las cárceles, y esas situaciones han provocado tragedias, como que Raquel, en Briance 1, se quitara la vida después de nueve meses encadenados prácticamente de aislamiento. Confiamos en tener pronto el informe del mecanismo para la prevención de la tortura y no tener que escuchar nunca más en esta tribuna, como dijo la señora Becerril, que en un Estado democrático no puede haber tortura. Sí puede haber tortura. Estoy segura que a usted, como a nosotros, le preocupa que no tengamos buenos mecanismos de prevención y de investigación de la tortura, algo por lo que ya nos ha condenado también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y esperamos tener ese informe lo antes posible. Termino ya. Presidenta, gracias. Le agradezco de nuevo sus esfuerzos y le voy a hacer una última sugerencia. Creo que este informe se podría titular «Mil y unas razones para echar al Partido Popular». Gracias. Gracias.